Hola Juntos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes y la razón principal es porque ya cumplimos un año en YouTube, muchísimas gracias por estar un año conmigo y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias también por los que me estuvieron esperando por el rezago que tuve, por la enfermedad, por la escuela, por la computadora, en fin, muchísimas gracias y para celebrar este gran acontecimiento vamos a hacer esta manualidad son estas billeteras de sabritas y bueno, pues son muy fáciles, son muy originales y bueno, la mejor parte de todo esto es que las puedes hacer tú y puedes presumir a tus amigos, de que eres bien pro, de que no eres como ellos, una copia barata de tener una billetera igual a la de ellos bueno, pues aquí puedes guardar tu dinero, bueno, pues aquí tengo mi billete y bueno, pues aquí yo ya tengo mi credencial como se pueden dar cuenta el video obviamente va a estar dividido en tres partes, esta es la primera parte, por supuesto, que van a ser las caras la segunda parte van a ser las bases, es decir, el cuerpo de la billetera la tercera parte es el armado no te preocupes, al final de cada video yo te voy a dejar el link para que puedas ver el siguiente video o el anterior dependiendo de que parte estés viendo bueno, pues esta manualidad yo hace muchísimos años ya la había subido aquí a YouTube en mi antiguo canal que se llamaba Electro Trueno y había hecho algo parecido pero con una billetera de fritos pero este video pues se perdió porque tuve que cerrar mi canal y bueno, pues aquí les tengo la nueva versión en HD y con mejor calidad y versión CD Hunter y bueno, si quieren aprender a hacer esta billetera pues que mejor quedes a ver el video ¡Bye! para este tutorial vamos a ocupar cuatro envolturas de sabritas pero asegúrate de que todas de preferencia sean del mismo tamaño pero asegúrate de que dos sean idénticas ya que estas son las que vamos a utilizar para poder hacer las caras también vamos a ocupar tres hojas de papel de preferencia recicladas yo voy a utilizar blancas para que se pueda apreciar mejor papel higiénico un billete de cualquier denominación tijeras cinta transparente de preferencia y dos pinzas para ropa comenzamos tomando las dos envolturas que van a ser para las caras es decir, las que son iguales esta también me interesa trabajar así que vamos a dejar una de lado esta envoltura que hemos tomado la vamos a abrir de la siguiente manera la vamos a abrir por el lado izquierdo es decir, el área de la C esta parte que yo estoy tocando pero antes de abrirla vamos a marcar muy bien los dobleces laterales ya que tenemos esto vamos a poderla abrir muchísimo más fácil para eso vamos a tomar las tijeras y las vamos a abrir de esta forma luego las vamos a insertar por la envoltura y vamos a empezar a dar pequeños golpecitos darlos con mucho cuidado para evitar que tu envoltura se desgarre y o tengamos un corte de más luego la vamos a abrir completamente por la parte de abajo con cuidado y si hay residuos de frituras vamos a quitarlos con el papel higiénico muy bien ahora fíjate en lo siguiente si te das cuenta aquí en la parte superior como en la parte inferior hay unas pestañas estas pestañas no las vamos a ocupar en el resultado final así que hay que cortarlas muy bien ya tenemos nuestra envoltura limpiecita vamos a girarla con tal de que el diseño quede viendo hacia nosotros y luego la giramos después empezamos a doblarla hacia arriba te darás cuenta que el nombre de nuestras frituras en mi caso crujitos se aprecia entonces ya que tengamos esto lo estamos haciendo bien marcamos el doblez para asegurar todo desdoblamos y tenemos un doblez justo por la mitad que es este que yo estoy señalando ahora vamos a poder trabajar también con el billete así que pon mucha atención en lo que te voy a explicar vamos a alinear este billete con el doblez pero asegúranos de dejar una distancia mínima de aproximadamente 5 milímetros entre el doblez y el billete luego el sobrante que queda en la parte superior lo doblamos hacia abajo cuidando de que todo quede derecho retiramos el billete y marcamos muy pero muy bien el doblez debe de quedar algo así vamos a girar nuestra envoltura y repetimos el mismo procedimiento tomamos el billete lo alineamos dejando la separación de 5 milímetros luego doblamos el sobrante hacia abajo y marcamos el doblez y cerramos completamente las envolturas ahora ya casi tenemos completa nuestra cara pero ahora fíjate en lo siguiente en este caso abrimos del lado izquierdo es decir del área de la C en el lado contrario habrá un gran sobrante de envoltura lo que queremos es que quede aproximadamente una separación de 1 centímetro para poder doblar entonces este sobrante lo doblamos hacia atrás con mucho cuidado y ya que esté ahí marcamos el doblez no olvides de dejar la separación luego ponemos una pinza para evitar que se nos abra y listo ya tenemos nuestra primera cara ahora vamos a dejar de lado y tomamos la otra envoltura que nos sobra yo tomaré la envoltura anterior la primera la abrimos por el lado izquierdo es decir el área de la C entonces la segunda envoltura la vamos a abrir por el lado derecho es decir el área de la S pero antes que nada marca los dobleces laterales luego con las tijeras ya previamente abiertas las insertamos en la envoltura y damos pequeños golpecitos para poderla romper pero con mucho cuidado por favor abrimos completamente por la parte de abajo limpiamos los residuos con papel higiénico y las pestañas superior e inferior las recortamos ya que tenemos toda nuestra envoltura limpia vamos a voltearla para que el diseño quede bien hacia nosotros y luego la giramos ya sé que es algo tonto pero pues es que si sirve de mucho porque te puedes guiar luego la doblamos hacia arriba y si el nombre de crujitos que es en mi caso queda viendo hacia ti pues está bien lo que estamos haciendo no olvides de marcar el doblez desdobla y tenemos el doblez justo por la mitad tomamos el billete y lo vamos a alinear con ese doblez básicamente lo que vamos a hacer aquí va a ser los mismos pasos como para la envoltura anterior alineamos el billete dejamos la separación de 5 milímetros el sobrante superior lo doblamos hacia abajo cuidando de que todo quede alineado retiramos el billete y marcamos bien el doblez giramos y hacemos lo mismo para el otro lado uff ya casi terminamos doblamos completamente la envoltura y fíjate que en el lado de la C quedó también un sobrante muy grande vamos a hacer lo mismo vamos a dejar aproximadamente una separación de un centímetro a partir de la letra entonces este sobrante lo doblamos hacia atrás dejamos el sobrante y marcamos bien el doblez y luego sostenemos con una pinza para evitar que se nos esté abriendo y ya que hayamos terminado listo ya tenemos las dos primeras caras para nuestra billetera y como te puedes dar cuenta son muy fáciles de hacer no son nada complicadas entonces ya que hayamos hecho esto terminamos la primera parte del tutorial para ver la segunda da clic sobre el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!